Bien, vamos a hablar de material al respecto de esta materia, para empezar a hablar de lo que es desarrollo y medio sostenible, ¿ya? Bien. Muy bien, ya está grabando, se va la bolita. Bien, ¿se observa la presentación, jóvenes? Sí, en janeiro. ¿Ya? Sí, en janeiro. Muchísimas gracias, jóvenes. Bien, vamos a ver en primera instancia qué se entiende por desarrollo sostenible. ¿Alguna idea o criterio, por favor? Hola. Nikita, ¿qué es desarrollo sostenible? Nada. ¿Algo que se mantiene solo? Ya. ¿Qué más? ¿Está bien? Marieta Borga. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bien, les voy a decir lo siguiente. Esta materia es pura teoría y puede ser aburridora. En el sentido de que, si no hay participación de ustedes y yo, bla, 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 se van a aburrir, jóvenes. Por más de que le tire un chiste por ahí, entre medios, pero no. Bueno, vamos a empezar a descifrar esta palabra. Bueno, desarrollo sostenible implica de que haya un adelanto, un progreso, que podamos hacer algo. Y sostenible en el sentido de que no causa impacto. Si se dan cuenta, los problemas de los países desarrollados en el tiempo han sido aquellos que han dado lugar a un impacto en el contexto mundial. en lo que viene a ser la ecología y medio ambiente, por decirlo. ¿Esto qué implica? De que hoy en día estamos padeciendo de situaciones que conllevan a una destrucción de lo que viene a ser la Tierra. Y desde el momento en que un alemán fue el que definió la ecología del término Oikos, Logos, Casa, Estudio, relacionó un problema del estudio de la casa, que es la Tierra, donde todos los seres vivos habitamos y que estamos llevando a su propia discusión. De ahí entonces es de que se definieron muchos términos como ser biótopo, como ser abiótico, pastores bióticos, abiótico, antropogénico. De tal manera que esos términos vamos a ir explicando a medida de que vamos desarrollando esta materia. Y el desarrollo sostenible es básicamente de que podamos desarrollar, crecer, pero sin afectar al medio ambiente. De ahí entonces de que aquellos que estén en ingeniería, ya, hoy en día hay países en los cuales prefieren mantener su tecnología antigua a la de los actuales en que se busca la forma de sustituir la mano del hombre por equipos automáticos. Pero ¿qué? ¿A causa de qué? A causa de muchos problemas que conllevan, en primer lugar, a un adelanto de desarrollo científico, tecnológico, pero a costa de la destrucción e impacto que ocasionan estos equipos al medio. Tal vez así de que, un ejemplo claro está la forma en que, cuando yo empecé a trabajar, estoy hablando de la década del 70, 80. Recién se escuchó hablar acá en Santa Cruz de las botellas PET, las botellas retornables, las botellas no retornables. Y el primer eslogan que sacó Mendocina fue aquel que dijo, somos los primeros, efectivamente. Fueron los primeros en sacar el envase PET, en la cual se empezó a comercializar las gaseosas. Pero 24 años antes, ya en Europa, era común el uso de ese envase. Y, ¿qué pasó? El envase PET es nada más que el resultado del desarrollo de la industria petroquímica, en la cual se conforma un polímero que viene del etano, se convierte en polietilene, y se mezcla con un ácido denominado acetarastálico. De ahí es donde sale el nombre de polietilene, tarastalato. Ustedes dirán, pero es mejor que el vídeo, que tiene menos peso. Pero desde el punto de vista ecológico, en primer lugar, hay que agotar un recurso que cada vez para nosotros los bolivianos se nos hace más difícil. Ustedes dirán, ¿de qué? Hace más de 10 años, señores, que no se encuentra un pozo que hubiera sido perforado y que hubiera tenido una producción que sea aceptable, mientras que aquellos que existen están en vías de agotamiento. Ustedes dirán, pero si, al igual que Venezuela, somos el segundo país dentro de Sudamérica, que tenía supuestamente las reservas probables, probadas, y en fin, de poder desarrollarnos económicamente. Lamentablemente no. Estamos en un periodo muy crítico, en que hace 10 años no se encuentra un pozo controlero. Aquellos que están en producción se están agotando. Las multas que paga el país por el incumplimiento de los volúmenes de gas que se exporta a Brasil son serios. Y encima de que nos damos el lujo de, bueno, de muchas cosas, pero el que sabe de lo que esperan las futuras generaciones es grave. Y el desarrollo sostenible está como poder usar nuestros recursos de tal manera de que las futuras generaciones no sean afectadas. Y se encamina a todo aquello que puede desarrollarse para obtener recursos económicos en base a la explotación de los recursos primarios, secundarios y terciarios. Bien, vamos a seguir adelante y vamos a lo siguiente. Aquí hay algo que ya se habló hace muchos años. Es dos términos en que se diferencia lo que es una pobreza masiva y lo que es la marginalidad. Mientras que la pobreza masiva relaciona a una gran cantidad de personas que están al lado, ignorados, y que en realidad padecen de una economía que está muy lejos de lo que se manifiesta en una sociedad, la marginalidad. Tiene como diferencia de que también es un contingente humano aislado, pero que se convierten en algo que puede tomarse decisiones para tratar de recuperarlo, pero la pobreza masiva es más aguda. Entonces, sí, precisamente mencionaba anteriormente lo que viene a ser uno de los recursos que nuestro país aún dispone, ya, lo que es el gas. Porque hablar de petróleo, aquel que no sabe diferenciar lo que es gas y petróleo, estamos mal. Desde el momento que nosotros avanzamos, lo que viene a ser la parte de la química orgánica, empezamos a aprender que los alcanos están fumados con metano, el tanopropano, el tanopropano, el tanopropano, el tanopropano, donde los cuatro primeros se muestran en estado gaseoso. Y los demás, a cierta presión de temperatura, se presentan en estado líquido. La mayoría de nuestros reservorios en nuestro país tienen entre 50 y 55 grados de API. Esto significa que son hidrocarburos que tienen componentes de bajo peso molecular. Es decir, nuestros reservorios son más gasíferos. Entonces, acá les decía de que al perder nuestro país un ingreso de lo que generan estos recursos primarios, ya, de alguna manera está afectando, por otro lado la población crece en forma exponencial y no sé de qué forma u otra vamos a hablar de un desarrollo sostenible cuando ya se está empezando a comprar de los países vecinos hasta para poner en marcha la refinería hidrocarburos que permitan su conversión en los combustibles que son usados por el parque automotor. Bueno, aquí hablamos de los indicadores de pobreza. En realidad, para mí se me hace de que el gobierno actual o el que hubiera ganado de cualquier forma o alguna, aquí se le quiere empezar a tomar medidas que de alguna manera no afecten más allá de lo que ustedes van a empezar a sentir de aquí a poco tiempo, a las otras generaciones. Por más de que no todo lo que le diga es oro, ya se habla ya de problemas económicos a los cuales este gobierno irá a soportar. Pero, ¿cómo va a ser posible sostenernos entonces si no tenemos los recursos? El sector privado ha creado sus empresas de las cuales se produce y mueve, al menos acá se mueve lo que es la agroindustria. Pero, ¿a costa de qué? El desarrollo de las zonas agrícolas como ser la producción de azúcar, caña, soya, chía, arroz, va dando lugar a que las hectáreas se vayan incrementando en función de cómo crece la población para poder cubrir la demanda de cada uno de los productos que menciona. Pero, ¿esto qué implica? Esto implica de que vamos desarrollando monocultivos. Es decir, vamos a sembrar una hectárea, bueno, tumbemos esos árboles allá y ahí vamos perdiendo biodiversidad. Y vamos a ver ese término más adelante porque el desarrollo de monocultivos al mismo tiempo conlleva a la desaparición de otras especies y del momento en que estas especies predominan grandes hectáreas, del momento en que son afectadas por una plaga, es decir, de que todo ese cultivo puede ser afectado. Bueno, esto es lo que también se conoce como viene a ser la agricultura ecológica. O sea, a veces creamos y desarrollamos y decimos no, nosotros estamos yendo bien, estamos produciendo más caña, estamos produciendo más arroz, y que es de nuestra biodiversidad. Bueno, jóvenes, en este aspecto habría que ver, ¿no? Cuáles son los actuales indicadores de pobreza que tiene nuestro país y cómo se sostiene. Entonces tendríamos que hacer un análisis en este aspecto. ¿Ya? Bueno, lo más interesante habría que preguntarse mañana qué. ¿Ya? Aquí sí está bien. ¿Sí? Disculpe, disculpe, es que hay alguna compañera que aquí en el grupo dice que les acepte. Ya no veo hace cinco minutos adicionales. A ver, vamos a ver, yo no veo a ni uno acá. a todos aquellos que pedían entrar los acepté, pero no hay más. Bueno, sigamos, jóvenes. Bueno, aquí habla de un crecimiento económico. no sé qué pensarán ustedes, pero no sé si habremos crecido ecolómicamente. Hablamos de una equidad social, pero desde el momento en que se tiene como análisis histórico de que si antes había un rico había 20 pobres, en el tiempo estos sí son más crecientes, un rico 50 pobres. No sé cuál será la relación hoy en día, pero sin embargo no confundamos de que esta equidad social esté relacionada a las cuestiones políticas, en que una sociedad socialista o comunista comparemos con una sociedad capitalista, estos términos se interpretan de otra forma. El uso racional de recursos naturales, si realmente haríamos un uso correcto de aquello que disponemos o lo hubiéramos considerado hace bastante tiempo, no sé, no no quiere aceptar. Ay, Dios mío, vamos a ver. Hay seis, sí, efectivamente, pero le voy a aceptar y no, a ver. A ver, díganle que tenten, por favor, entrar, no sé, ahorita le he dado que ingresen, pero no rebota. Dice que tiene que ir a la sala de espera y a cultir, Ya no lo entiendo yo. Aquí ya corté esto. si le voy a en mi idea no, no sale. no sé. Está bien, sigan a más, licenciado, después allá van a ver. Aquí, aquí supuestamente salen 25 participantes. A 18, a 18. y aquí, a ver, aquí me sale 25. Uy, Dios. Bueno. No sé, no sé qué hacer, realmente. Sigan nomás con su clase, dicen ellas, van a ver después la clase grabada. No. No sé qué. Bien, respecto a la protección del medio ambiente, ¿alguno de ustedes sabe qué ley se creó durante el gobierno de Paz Zamora y que todavía sigue en vigencia? No. 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 La ley 363, joven. Ya. La ley 373 se creó en ese año en que, bueno, hablo del año 1980. Ya, hasta ahora sigue siendo la misma ley que tiene una clasificación en cuanto a varios reglamentos, el reglamento de recursos hídricos, de recursos hídricos, atmosféricos y otros más. Ya. En cuanto a gobernabilidad, participación popular, esto se procuró a ver de nuevo, aparece en los siete. Voy a cortar y le voy a ver y ahí se pierde. me doy ver y se pierde. Full screen, view, no sé, no, no, no lo quiere aceptar. me aparece y de ahí lo voy a aceptar y de ahí. en ajuste le puede deshabilitar la sala de espera. ¿Dónde? Ahí va ajuste al lado donde está compartir pantalla. ¿Y qué? Ahí dice sala de espera dice si está piqueado del eclipse y se va a deshabilitar. Pero ni idea ni idea. Ni idea le he dado todo, no. Bueno, ya la clase se va a acabar. vamos a terminarla, nomás ya me salió que me queda un minuto. Bueno, jóvenes, este, acá, por ejemplo, en el gobierno del presidente Evo Morales se crearon varios ministerios que cambiaron la estructura al respecto. Se habló mucho durante este gobierno de manejo y uso racional de los recursos naturales. Pero se cometieron muchos errores que lamentablemente hay gente que no comprende en el sentido de que esos errores en la toma de decisiones de la creación de proyectos ha dado lugar a que se agrave más la situación. Por ejemplo, el hecho de crear la planta de Uria implementada en Bolobulo ha dado lugar a que hace medio año atrás cuando subió la presidente Áñez vi en el periódico de que se buscaba cómo trasladar esa planta a otro lado. Hace diez años atrás se hablaba del desarrollo de la industria petroquímica entre esta estaba la de este proyecto en Tarija porque allá está la materia prima y la creación de esta planta iba a permitir el ahorro de divisa para el uso de estos fertilizantes en función a su puta, no sé qué hacer. A ver, no quiero aceptar. La clase tranquilo, después pide lista. después ellos van a ver las clases grabadas. Ya, les decía que el enfoque de independencia es decir, ¿por qué nosotros no generamos nuestros propios fertilizantes teniendo en cuenta que Santa Cruz, el bastante crecimiento agro industrial provoca pues que en un agotamiento de las tierras hay que sustituir los nutrientes entre eso está la uria y otro más. Pero como les digo, este enfoque de independencia implica también tomar decisiones que están relacionadas a la forma adecuada del uso de nuestros recursos. Bien. La Liga de Defensa del Medio Ambiente Bueno, fíjense, hay cosas que yo no he hecho esta diapositiva pero la veo y me río porque porque veo ¿no? de que creen de que ustedes mientras más explotemos nuestros recursos naturales vamos a tener un desarrollo sostenible ¿no? Estamos agotando recursos en los cuales cuando no haya la futura generación es que como si yo tuviera un millón de dólares ahora y lo desplipado a tochi y mochi y bueno digo yo voy a vivir yo no me quieren cortarme ni desplipar entonces hacer ese desplipar de nuestros recursos en una forma no adecuada va a dar lugar a que las futuras generaciones sean aquellos que paguen lo que nosotros hoy hacemos y en ese aspecto el deterioro del planeta está o ha sido ha sido afectado en este aspecto de ahí entonces que más adelante vamos a ver lo que vienen a ser los tratados internacionales desde el momento en que se descubrió que allá en la atmósfera se dio un agujero y en la cual se incrementaron las personas que empezaron a padecer de cáncer se determinó que los rayos contra violeta eran aquellos que ocasionaban estas enfermedades y se empezó a ver cualquiera lo que afectaba a que la capa de ozono vaya disminuyendo y se determinó de que el uso del freón 12 era aquel que se usaba bastante en los sistemas de refrigeración y que cuando se eran emitidos a la atmósfera estos rompían el enlace que tienen las moléculas de oxígeno que forman el ozono es decir tres moléculas de oxígeno enlazadas eran afectadas por estos gases bueno entonces que que hicieron los países vean ver la forma de sustituir este gas para no afectar más la capa de ozono entonces se fue viendo de de tal manera de que han habido encuentros a niveles internacionales en los cuales hay los países más desarrollados por no decir Estados Unidos es aquel que no forma parte de esto ¿por qué? porque es el país que más contamina el calentamiento global ya está relacionado a que este desarrollo de los países industrializados hace de que la emisión de dioses de carbono a la atmósfera sean en altos volúmenes y bueno estamos ya sintiendo los efectos que trae este incremento de la temperatura en todo el planeta a través de los gases de peste invernadero bueno entonces aquí fíjense finaliza ¿no? la definición es un desarrollo que satisface la universidad del presente sin comprometer la capacidad de la generación de la cultura en satisfacer la clorra esto de acá lo reduce en términos más sencillos de todo aquello que hable toma decisiones de agotamiento de lo que hoy se viste y mañana que bien entonces mi idea es que nunca pudieron bien bueno entonces se habla de que buscamos una manera en forma equilibrada de podernos desarrollar sin afectar a las futuras generaciones desde el punto de vista económico social y ecológico ¿ya? bueno jóvenes con esto terminamos ahora la clase vamos a hacer una captura de pantalla de forma rápida si pueden conectarse por favor bueno son 18 en uno solo van a salir ingeniero puede ver mi cámara aquí hola recién salieron los que faltaban pero ya entran los últimos ingeniero ¿quién? hola sí ¿me puede ver? ¿un hombre? paul paul sebastián caña callado ¿me puede puede ver mi cámara? o sea ¿puede verme? sí ¿está activo mi cámara? sí bien bien ¿y el negro no se ve? buenas noches le dicen ¿cómo están? he tenido problemas para lograrlos admitir no sé fíjense sigue pataleando no sé qué pasa sigue ¿no? no sé